Este solo micro me puede dar seguridad. Yo únicamente vengo revisando el cinturón, que esté completo, que estén integrados, que no estemos tomando algunas imágenes, que estén relajados. ¿Y qué indicación tienen ellos en caso de si llega a pasar algo? Hablé con un tratador que me comentaba que era mantener la calma. Hacer un llamado a la paz y no caer en provocaciones. Eso es lo único que vamos a hacer. Y si hay algo mayor, le avisamos a la autoridad competente, que es la que va a actuar. Ok, y finalmente, ¿qué es lo que se espera de esta marcha? Pues que se conmemore la lucha que han dado los viejos de 68, los jóvenes de hoy, contra la represión. Perfecto. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Muchas gracias. Nos vemos en el cual. Nos vemos. Gracias. Gracias.